Queridos hermanos, el Señor viene a nuestras comunidades, viene a la sinagoga y viene a curar nuestro verdadero problema, nuestra verdadera y única enfermedad, la del corazón. Ahí donde el demonio ha sembrado la mentira, nosotros necesitamos todos los días, cuando nos levantamos, necesitamos escuchar el hecho, cállate y sal, cállate y sal de allí, cállate y sal de aquel corazón. Estas palabras tan sencillas constituyen nuestra única salvación, no sé cómo decir, nosotros hacemos muchas cosas, pensamos, intentamos, por ejemplo con los hijos, los hijos casados también, por ejemplo, los hijos están casados y tienen problemas en el matrimonio, o con nuestro matrimonio mismo, con nuestra vida, con los hermanos, tratamos de descubrir formas, soluciones, formas de hacer, formas de actuar, palabras, mientras que las únicas palabras son tan sencillas y son estas, cállate y sal de allí, porque el problema es el demonio, nuestro enemigo es el demonio, nuestro enemigo es el enemigo, nuestro enemigo verdadero, es el demonio con su mentira, a la base de todo, a la base de todos los problemas familiares, está esta mentira, tú has venido para destruirnos, para arruinarnos, para arruinarnos, ese es el problema del peligro que tenemos todos, tú has venido para arruinarnos, en cualquier matrimonio, en cualquier matrimonio, en cualquier matrimonio, en cualquier matrimonio, en los hijos que tienen problemas con los padres, o que tienen problemas con el estudio, con todo lo que sea, él, la raíz de todo, es la mentira del demonio que dice, que nos convence que Dios quiere arruinarnos, quiere destruirnos, no nos quiere, y ahora hemos escuchado miles y miles de veces, y seguimos pensando que, sí, va, sí, está bien, pero nos autocatequizamos miles y miles de veces, en este sentido, nosotros, que estamos en un camino de conversión serio, tenemos siempre este peligro, de autocatequizarnos, de autoayudarnos, no sé cómo decir, estamos ahí pensando, y tenemos todas una serie de frases, de palabras, con las cuales intentamos, intentamos dar una explicación, pero la verdad es que, hasta el fondo, hasta el fondo, no creemos que el problema que tiene tu marido, es que está engañado por el demonio, tú piensas que él tiene algo en contra de ti, esto es lo que tú piensas, si te dice, me has arruinado, me has destruido, no te entiendo, no te quiero, y todo lo que sea, tú piensas que esto es dirigido a ti, y no es así, la palabra de hoy, es una palabra maravillosa, es una palabra impresionante, tiene un poder, impresionante, ¿por qué? Porque dice exactamente otra cosa, que detrás de cada palabra que tu marido te dice, que tu hijo te dice, que tú dices a tu marido, a tu mujer, o a tu hermano, o lo que sea, detrás de todo eso está una mentira del demonio, está el demonio mismo, que dentro de ti habla, que dentro de ti grita, insulta, que dentro de ti sigue, sigue diciendo mentiras, en tu corazón, está semblada la mentira, entonces si yo intento responder y contestar al otro de esta forma, si yo entiendo, seguir intentando arreglar, si sigo discutiendo, si sigo peleando, si sigo, si entro en crisis, si entro en depresión, si entro en este agujero oscuro, ¿por qué el otro? ¿por qué el otro? ¿por qué el otro? ¿por qué yo? ¿por qué yo? No salgo. Estoy haciendo el juego del demonio. Es inútil. Es completamente inútil. No se sabe de ahí. Las peleas, el agujar al otro, no sirve para nada. Porque tu marido, tu marido, está engañado. Tu mujer está engañada. Tú estás engañado. Tus hijos están engañados. De la misma mentira del demonio. Es el demonio que habla. Y el demonio habla en contra de Dios, no en contra de ti. Tu marido, no está hablando en contra de ti. Aparentemente sí, claro. Y claro que la tiene contigo. Si tiene algo en contra de ti porque tú eres lo que seas, tú eres lo que eres, o si tú tienes algo en contra de tu mujer porque es lo que eres, y no la acepta, y te ha engañado, y te ha... lo que sea, es porque tú, y ella, y el otro, yo, estamos engañados. Y si hay una... Y si el pozo está envenenado, el agua que saldrá de este pozo será envenenada. El agua que da muerte no será el agua limpia. Por eso dice que el demonio impuro tenía. Tenía este... Hombre en la sinagoga, tenía un demonio impuro que impedía que... Impide el demonio impuro, la pureza, la agabanza, el ver las cosas con discernimiento, bendecir, alabar al Señor, ver las cosas según la voluntad de Dios, ver dentro de la historia la voluntad, el dedo de Dios, la obra de Dios, el amor de Dios. Ese es el problema de todos los hombres. ¿Por qué sigues sufriendo por tu mujer? No, tú no sufres por tu mujer. Tú no sufres por tus hijos, por tu marido. Tú no sufres ni para ti. Tú sufres ¿por qué? Porque el otro no te quiere. Porque el otro no te está reconociendo, no está reconociendo tu valor, tu identidad, tu presencia, tu ser, tu ser marido, tu ser esposa, tu ser padre, tu ser hijos. Esto es el problema de verdad. El demonio logra engañarnos al punto de ponernos uno en contra de otro. Y es exactamente lo que ha ocurrido en el Edén. Al cortar con Dios, es decir, al aceptar la mentira, entonces llegamos a ser enemigos como Adán y Eva. Nos descubrimos desnudos y etcétera, etcétera. Tenemos que combatir con el otro. ¿Cuántos padres sufren, sufren, sufren? Y no se dan cuenta que el hijo no tiene nada en contra de ti, en contra de ellos. Es lo que están engañados por el demonio. Y entonces, lo único que pueden hacer es vomitar, es hablar de la plenitud, de lo que tienen en su corazón. Porque la boca habla de lo que está en el corazón. Y si en el corazón está una mentira, la boca mentirá. Pero están enfadados con Dios. Están enfadados con Dios, no contigo. Si yo, como cura, como presbítero, en una misión, supiera eso, tuviera siempre esta visión de fe sobre los actos, sobre los hechos, sobre las familias que están conmigo, sobre los que colaboran conmigo, con los que están haciendo la visión conmigo, los hermanos que están en mi comunidad, si tuviera eso, yo sería libre. Sería libre de un lado. Y podría ver las cosas pidiendo al Señor. La salvación del otro. No mi salvación. Porque lo que desean los padres normalmente es su salvación. La salvación del hijo es su salvación. Es poder estar tranquilo. Es poder lograr una paz al final. El burguese. Claro que no es solamente eso. Claro que tú, como padre, como madre, como mujer, como lo que sea, deseas también el bien del otro. Él siempre está ligado a tu bien. Porque siempre estás querido tú. Es que Cristo no tiene ningún problema en eso. Por eso Cristo, Cristo, es Dios. Es el único que tiene poder sobre eso. ¿Por qué? Porque dice, no soy vosotros los que me quitáis la vida, sino que la doy yo. La entrego yo. Es decir, Él no tiene nada que tú lo insultas. Lo insultas. No ha tenido ningún problema que los otros lo insultaran. Ni se detienen eso. Siempre dice a ellos. No dice, ah, me has insultado. Ah, me has dicho que soy un demonio. Ah, no, el tema no estaba allí llorando por eso. No estaba allí peleando. No, era libre. Sabía perfectamente que ellos tenían en contra de Dios. Él era Dios, claro. Pero tenían un engaño profundo, profundo. Por eso el problema no era que lo insultaran. El problema era por qué lo insultaran. ¿Qué tenían dentro? Por eso no estaban siempre las palabras del Señor han sido palabras de verdad. Palabras que descubrían, que denunciaban, que arreglaban la mentira que tenían en el corazón y luego la misericordia con la que se podían curar, se hubieran podido curar. Pero vosotros no queréis escuchar, no queréis ver, no queréis oír, no queréis convertiros. Eso es el problema de verdad, no que me insultas a mí. Eso no ocurre normalmente en nosotros, es el revés. Entonces, hoy la palabra es maravillosa, pero que nos abre los ojos, nos abre los ojos sobre eso. Y el verdadero problema es el demonio, el demonio que engaña, que nos hace pensar que los demás nos destruyen la vida. ¿Por qué? Porque pensamos que es Dios, que es Dios que nos nos quiere, que es Dios que no nos ama. Y si no estás amado por Dios, si has cortado con Él, si no se siente amado, si no se sientes perdonarnos y nos está experimentando todos los días el amor infinito Dios hacia ti, entonces todo será un infierno y los demás siempre te atacarán, siempre estarán en contra de ti personalmente y tu matrimonio será un infierno. La relación con tus hijos es un infierno, la relación con todos, contigo mismo, será un infierno. Pero hoy el Señor viene en la sinagüenza y dice, no, no, cállate, te pongo lo que se ponen delante de la boca de los perros para que no latren, para que no muerdan. La palabra llega y cuando dice, calla, ¿qué es esto? Te pongo, te cierro la boca. Él tiene la capacidad, el poder, la autoridad, su enseñanza, que no es una enseñanza humana, que no es psicología, que no es un consuelo humano, no, la palabra que tiene autoridad para callar el demonio, para cerrar la boca del demonio, para que no te infecte el corazón y luego, fuera, echarlos fuera. Esto es lo que ocurre en el camino, esto es lo que ocurre en nuestras comunidades, esta es la única posibilidad en la comunidad cristiana, escuchar esta palabra, la única salvación por tu hijo, a través de ti, a través de ti, padre, puede llegar a esto, sí, puede llegar esto a través de ti, a tu mujer, sí, si has experimentado eso en ti. Si tú has experimentado de verdad que tu programa era el demonio, que tu alma es el demonio, si tú has experimentado que Cristo tiene el poder de hacer, mandar a callar y hacer callar el demonio en ti, poniendo ahí la palabra de verdad, que Él te quiere, que Él te ama, que Él no tiene problema con tus pecados, que Él te ama, te ama, te ama. Si tú has experimentado eso, entonces estás libre y aun el insulto del otro te haga daño, tú sabrás bien que no es en contra de Dios, sino en contra de Dios, en contra de Cristo y Cristo mismo en ti hablará y podrá hablar con autoridad y expulsar, pero eso siempre en la comunidad, eso siempre en un contexto de oración, eso siempre en un contexto de iniciación cristiana, eso siempre en la sinagoga, y luego la paciencia frente a la obra de Dios, porque no es tan fácil, porque luego dice la palabra que este hombre que ha sido expulsado del demonio suce muchísimo, grita, se contorce, se mueve, es normal, no te asustes si tu hijo tiene rebeldía, si escuchando la palabra que tú le dices de verdad con amor a Cristo en la comunidad o en la familia, dice una palabra, la reacción, es esta que está escrita en el evangelio de hoy, tranquilo, a veces no, a veces no, pero no normal es esto, puede pasar un año, puede pasar tres años de gritos, de dolores, de angustias, porque el demonio va a salir, no te deja sin heridas, pero el Señor tiene que poder, y va a salvar él tu matrimonio, va a renovar, va a purificar para que tu vida, tu matrimonio, tu relación, es todo, para que tú, con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, con tus hermanos en la comunidad, vivir en la alabanza, hacer de tu vida un culto.